Recorre el estado de Morelos en Fórmula Turística. Así es, puntual a la cita, ya está aquí en el estudio de Noticias Morelos, Pepe Alemán y su Fórmula Turística, querido amigo, bienvenido, ¿Cómo estás? Muy bien, Lili, muchas gracias, me da gusto saludarte a ti, por supuesto, a todo el auditorio, y a toda la familia de Radio Fórmula. Bueno, y Pepe nos tiene acostumbrados a sorprendernos cada semana, y bueno, si usted está pensando que tiene que ir a destinos de playa para practicar deportes acuáticos, está muy equivocado porque hoy Pepe nos va a hablar de un deporte acuático que además es vistosísimo y que le puede, le puede interesar mucho a los chavos, así es que pongan atención, por favor. Sí, esta es una recomendación, gracias Lili, por supuesto, esta es una recomendación para las familias jóvenes quienes tienen hijos adolescentes, este es un lugar único, inigualable, y además único, inigualable, y además padrísimo para todos, porque mientras que la mamá puede estar tomando el sol ahí a un lado de la alberca, o el papá puede acompañar a los hijos a hacer una aventura extrema. El esquí acuático, Lili, es una de las aventuras más padres que puedes vivir en la juventud, porque bueno, si se requiere una fortaleza especial, si se requieren habilidades, se requiere mucha atención, mucha precisión para no tener un accidente. Afortunadamente en Morelos tenemos nuestro propio mar, ¿no? Un mar de seis kilómetros de largo, que tiene una profundidad hasta cuarenta y ocho metros en algunos espacios, nuestro querido Tequesquitengo, que está a tan solo cuarenta y cinco minutos de Cuernavaca, y si me permites al final decimos más o menos cómo llegar para no perdernos. Sí, por favor. Muchas gracias. Y bueno, ya que tenemos nuestro propio espacio para practicar este deporte, fíjate que es muy bonito y muy padre cuando tú ves a los niños, a los jóvenes atreverse a desafiar la naturaleza, a desafiar la velocidad, y sobre todo a desafiar su propia constitución física, su cuerpo, y todas sus habilidades. Hay una persona muy especial en Tequesquitengo, que ha ayudado a muchos, a muchas personas, y ha entrenado incluso a campeones de manera, a talla internacional. Don Carlos García es un hombre que es un personaje aquí en Tequesquitengo, pero además muy amoroso, porque además te explica con una tranquilidad, con una precisión, sobre todo para quienes llegamos sin saber absolutamente nada, pues siempre da miedo, ¿no? con lo desconocido. Pero el hecho de estar en manos de expertos, de hombres tan responsables, te ayuda y te invita, te empuja a atreverte a hacer lo que a veces parece muy fácil, porque cuando tú ves a los niños y a los jóvenes, dices, oye, o a los expertos, dices, oye, qué padres piruetas, y qué padre vuela, y se elevan, y dan todo un espectáculo que se antoja sacar la cámara y no dejar de fotografiar. No, pero además se antoja vivirlo. Entonces, cuando estás en manos de, insisto, de un experto así, te permite que lo vivas de manera mucho más afable, más natural, y sin tanto miedo. Entonces, te decía, este es un deporte que lo pueden practicar desde los niños, y se recomienda hasta la edad adulta, sobre todo porque expones tu cuerpo a una fractura si no haces bien un movimiento. Fíjate que hay momentos en que la velocidad es tanta que llegas a los ciento veinte kilómetros sobre hora. Puedes ir desde los cincuenta y ocho, insisto, hasta los ciento veinte kilómetros. O sea, sí es altamente peligroso, ¿eh? Sí hay que ser intrápido y hay que ser muy cuidadoso. Y hay que ser muy fuerte, Pepe, debo confesar, en las piernas, debo confesar que intenté hacerlo. Solo una vez intenté hacerlo porque me invitaron a grabar, este, una cápsula para Canal Tres. Me invitaron y me dijeron, no, pues hay que ver si, si tú serás como la novata que intenta. No, no fue un fracaso, no pude salir en la cápsula en el programa especial. ¿Ya te imagino con tus ojos? De verdad. Para quienes no la conocen en persona, Lili, es muy expresiva. No tuve la fuerza, no tuve la fuerza en mis piernas, y eso que yo considero que tengo piernas fuertes, y en ese entonces ni siquiera tenía este tantos kilos encima, ¿no? Era más delgada, y aún así, de verdad que se necesita mucha fuerza en los brazos y en las piernas, solo para iniciar, solo para arrancar. Así es que mis respetos para la gente que lo hace, y lo hace de manera profesional, es un deporte completísimo, que requiere de equilibrio, concentración, y sobre todo fuerza. Fuerza que yo no tuve, lo tengo que confesar aquí contigo, Pepe. Pero tuviste el valor, Lili. Bueno, me atreví, sí quise hacerlo, ¿no? Pero después de lo complicado que sentí, dije, no, de verdad que lo intenté alguien más, afortunadamente íbamos muchos reporteros ahí de conejillas de indias para experimentar esto, y yo sí fui de las que puedo decir que no, debí practicarlo más y tomarlo con más respeto, porque insisto, sí se necesita mucha fuerza para practicar el esquí acuático. Lo has dicho muy bien, Lili. Es un deporte que requiere respeto. La naturaleza en sí misma requiere respeto. De hecho, la frase que vamos a compartir hoy es una frase muy particular, porque habla de que hay que ver la vida con amor, hay que ver con belleza, pero también con respeto, Lili. Es decir, cuando compartimos un espacio con la naturaleza, por ejemplo, en nuestro mar de Morelos, no hay que llevar líquidos que puedan contaminar, o sea, hay que tenerle respeto a la naturaleza, pero desafiarla también es una adrenalina muy rica, Lili. Ojalá y te atrevas, yo invito a todos nuestros radioescuchas, sobre todo los papás que tienen chavos en casa, adolescentes o en edad escolar. Y que practican deporte. Hay que practicar deporte, Lili, de verdad, es muy, muy importante el alimentar nuestro espíritu, nuestra inteligencia, pero también nuestro cuerpo. Si somos capaces de darle lo que requiere, es decir, movilidad, salud, una buena alimentación, pero además, esta adrenalina, vamos a ser seres muy felices y vamos a ser familias muy felices y vamos a vivir en una sociedad muy feliz. Lo mejor de todo, Pepe, es que puedes encontrar la opción para practicarlo tan cerca, ¿no? Morelos es un estado tan pequeño, pero que tiene tantas opciones como esta, que puede ser extremadamente, extremadamente divertida para los chavos, para los papás que tienen adolescentes, ojalá se den la oportunidad de asistir, si no este fin de semana, que lo agenden antes que acabe el año, ¿no? Porque, insisto, con la pandemia nos quedamos con una listota larga de lugares que visitar y sin duda, teques para hacer esquí acuático, debe estar en las prioridades. Efectivamente, y ahora que venía para acá, Lili, yo decía, qué maravilloso es el estado de Morelos, porque estamos en septiembre, pero hace un calorcito. Y a octubre, amigo. Octubre. Ya estoy perdida en el tiempo. Sí. Sí, y eso que el diecinueve es mi cumpleaños, ¿eh? Aviso de una vez. Tendremos el pastel aquí más que listo, amigo. Y bueno, a pesar de que estamos ya cerca de la temporada decembrina de los fritos, hace un calor riquísimo, es decir, en cualquier época del año podemos disfrutar de tequesquitengo. Además, hay hoteles de cinco estrellas, de cuatro, de tres estrellas, playas ejidales, Lili, es decir, podemos ir sin necesidad de gastar mucho, podemos llevarnos a propia comida, o podemos aprovechar y darnos el lujo de comer en donde se nos antoje. Pues qué maravilla, Pepe, siempre nos tiene opciones del estado de Morelos, ojalá que la gente se anime. Querido Pepe, me compartiste la frase antes de empezar con tu sección, ¿la puedo compartir al aire? Es un privilegio escucharla de tu voz, amigo. Dice la frase que eligió Pepe para esta tarde, aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla. Efectivamente. Vivamos con actitud nómada, siempre viendo con belleza, el amanecer, el atardecer, el despertar, el compartir un espacio con los demás, es un acto de belleza. Sí, definitivamente es que podemos estar en el lugar más bello del universo, pero si vamos de malas, nada sirve, y afortunadamente vivimos en un estado que tiene paisajes, tiene clima, tiene todo para disfrutar, pues hay que meterle corazón y bonitos sentimientos, ¿no? Y mucha gente buena, Lili. Sí, sí, sí. Mucha gente buena, así que disfrutemos nuestro estado y viajemos con actitud nómada. Recuérdanos tus redes sociales, Pepe, para que la gente siga interactuando contigo. Con mucho gusto. Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como José Alemano, y cualquier duda, cualquier pregunta, o cualquier sugerencia que quieran que compartamos en este espacio, será un honor y un placer compartirlo con la familia de Radio Fórmula. Y ya lo han escuchado, lo hace, ¿eh? Pepe atiende a las recomendaciones, va, visite el lugar y después lo comenta en este espacio, así es que contáctenlo. Despedimos así la fórmula turística y a mi querido amigo Pepe Alemán. Amigo, un abrazo, gracias por estar aquí. Es un privilegio para mí y aprecio el privilegio de su tiempo. Vamos con la fórmula turística a una pausa breve. Volvemos con más. Gracias. Gracias.